Bienvenidos hermanos a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia del sector Villajuana, Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, canal 41 y en nuestras redes sociales. Las intenciones para esta santa eucaristía, Alicia Guerra, Rosita Vanderhorst, familia Pérez Novoa, José Lito Agramonte e Isabel María Zavala. En las lecturas del día de hoy se nos muestra que después de haber conocido a Dios, jamás volveremos a ser igual. El mismo Dios de la alianza que deseaba poner su santuario para habitar entre su pueblo y para cuidar a sus elegidos como un pastor cuida de su rebaño. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidir esta celebración, los heraldos del Evangelio y su acompañante el diácono Rafael Martínez. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Tiempo de la misericordia Este es el día del Señor Este es el tiempo de la misericordia Delante de tus ojos Ya no enrojeceremos A causa del antiguo Pecado de tu pueblo Y arrancarás el cuajo Del corazón soberbio Y harás un pueblo humilde De corazón sincero Este es el día del Señor Este es el tiempo de la misericordia Este es el día del Señor Este es el tiempo de la misericordia En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos vosotros Y con tu Espíritu Y con tu Espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabras Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Oremos Oremos O Dios Que has hecho a todos los renacidos en Cristo Pueblo escogido Y sacerdocio real Concedenos querer y realizar cuanto nos mandas Para que el pueblo llamado a la vida eterna Tenga una misma fe en el corazón Y una misma santidad en los actos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo El que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La primera lectura está tomada del profeta Ezequiel Nos revela la promesa de Dios Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios Escuchemos Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Yo voy a recoger a los israelitas Por las naciones a donde marcharon Voy a congregarlos de todas partes Y los voy a repatriar Los haré un solo pueblo en su país En los montes de Israel Y un solo rey reinará sobre todos ellos No volverán a ser dos naciones Ni a desmembrarse en dos monarquías No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches Y con todos sus crímenes Los libraré de sus pecados y prevaricaciones Los purificaré Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios Mi siervo David será su rey El único pastor de todos ellos Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos Poniéndolos por obra Habitarán en la tierra Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob En la que habitaron vuestros padres Allí vivirán para siempre Ellos y sus hijos y sus nietos Y mi siervo David será su príncipe Para siempre Haré con ellos una alianza de paz Alianza eterna pactaré con ellos Los estableceré Los multiplicaré Y pondré entre ellos mi santuario para siempre Tendré mi morada junto a ellos Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Y sabrán las naciones Que yo soy el Señor Que consagra a Israel Cuando esté entre ellos Mi santuario para siempre Palabra de Dios Oh Señor El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Escuchad pueblos La palabra del Señor Anunciadla en las islas remotas El que dispersó a Israel los reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Los rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño Habla Señor Habla Señor Habla Señor Que tu siervo escucha Habla Señor Habla Señor Que tu siervo escucha Gozaos de encima vuestros delitos Dice el Señor Y estrenad un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Habla Señor Habla Señor Que tu siervo escucha Habla Señor Habla Señor Que tu siervo escucha El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Muchos judíos que habían venido a casa de María Al ver lo que había hecho Jesús Creyeron en Él Pero algunos acudieron a los fariseos Y les contaron lo que había hecho Jesús Los sumos sacerdotes y los fariseos Convocaron el Sanedrín Y dijeron ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos Si lo dejamos seguir Todos creerán en Él Y vendrán los romanos Nos destruirán el lugar santo Y la nación Uno de ellos Caifás Que era sumo sacerdote aquel año Les dijo Ustedes no entienden ni palabra No comprenden Que le viene Que uno muera por el pueblo Y que no perezca la nación entera Esto no lo digo por propio impulso Sino Que por el ser sumo sacerdote aquel año Habló proféticamente Anunciando que Jesús También Iba a morir Por la nación Y no solo por la nación Sino también para reunir A los hijos de Dios Dispersos Y aquel día Decidieron Darle muerte Por eso Jesús Ya no andaba Públicamente Con los judíos Sino Que se retiró A la región vecina Al desierto A una ciudad llamada Efraín Y pasaba allí El tiempo Con los discípulos Se acercaba la pascua de los judíos Y muchos de aquella región Subían a Jerusalén Antes de la pascua Para purificarse Buscaban a Jesús Y estando en el templo Se preguntaban ¿Qué le parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos Habían mandado Que el que se enterase De donde estaba Le avisara Para prenderlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pueden sentarse Bien El relato de este evangelio Que hemos proclamado hoy Justamente se da Después de que acontecimiento Aquí Según nos relata San Juan Se da Después de nuestro Señor Haber resucitado a Lázaro Y por supuesto que Fue un acontecimiento Que fue Muy Acompañado por las personas Por todos los habitantes De aquella región Y aún más allá De las fronteras De Betania Llegó esa noticia Y no era para menos Porque gran acontecimiento Otro de los signos Con los cuales nuestro Señor Iba demostrando ser Él el Mesías Demostrando ser El esperado de las naciones Y por tanto Todos esos signos Eran ya Una muestra Feasciente ¿Para qué? Para que las personas Vieran en él Al Salvador Al Redentor A aquel Que como un pastor Nos va a reunir a todos Y a congregar a todos Y entonces Lastimosamente No todos Están Entusiastas Y con admiración Delante de nuestro Señor Aquí dice San Juan Dice que muchos judíos Al ver lo que había hecho Jesús Creyeron en él Se convirtieron Pero dice muchos No fueron todos Y cuáles eran esos otros Que no eran los que estaban Aquí incluidos Bueno Varios de los que Al ver a nuestro Señor Hacer esos milagros Y en concreto Cuando escucharon De esta gran resurrección Que él mismo Fue el que se encargó De hacer La resurrección de Lázaro ¿Qué hicieron esos de ahí? Armaron Todo Contra nuestro Señor Y por eso es que nos dice San Juan Que los sumos sacerdotes Y fariseos Convocaron al Sanedrín Y dijeron ¿Qué hacemos? Ese hombre hace muchos signos Muchos milagros Pues tenían que haberlo Acogido con gran entusiasmo Tenían que haberlo seguido Porque siendo el pueblo De la promesa Y siendo ellos Los que estaban como líderes Del pueblo de Israel Pues con mayor razón Tenían que ser El ejemplo De acoger al Mesías Con todo el fervor Y entonces ¿Qué hicieron ellos? Bueno Después de declaraciones Como las de Caifás Que dice No comprendéis Que os conviene Que uno muera Por el pueblo Y que no perezca La nación entera Y él lo estaba diciendo Dice aquí San Juan No por impulso propio Sino por ser Sumo sacerdote aquel año O sea Estaba haciendo una profecía Sin darse cuenta De lo que estaba diciendo Impresionante Y entonces ¿Cuál es la determinación Que toman ahí? Dice aquí San Juan Aquel día Por la noticia De haber resucitado Nuestra Señora Lázaro Aquel día Decidieron darle muerte A alguien Y aquí nada más y nada menos Que al inocente De los inocentes Por el hecho De hacer el bien Y ahí vemos Como esa lucha Entre la luz Y las tinieblas Se da continuamente De una manera Pues totalmente incoherente De parte de las tinieblas ¿Por qué? Porque como es que Van a combatir Las tinieblas A la luz Pero Por mucho de que ellos Hubiesen decidido Darle muerte En ese momento Y querían agarrarlo Por eso dice aquí Al final Bueno Estaban los sacerdotes Y fariseos Los sumos sacerdotes Y fariseos Habían mandado Que el que se enterase De donde estaba él Les avisara Para aprenderlo Pero nuestro señor Se retiró Como bien dice aquí A una región Más apartada En la cual El poder continuar Haciendo su evangelización Haciendo el apostolado ¿Hasta qué momento? Hasta el momento Determinado por Dios No era el momento Que ellos Estaban queriendo Sino era En el momento Exacto Que Dios había escogido ¿Para qué? ¿Todo eso para qué? Nuestro señor sabía Que iba a tener que pasar Por esa pasión Que iba a tener que Dar ese ejemplo De entrega suprema Para hacer la voluntad Del padre Llegando hasta el suplicio De la cruz Pero todo eso Lo hizo nuestro señor ¿Para qué? Como nos dice Aquí muy bien San Juan Dice Que lo hacía Para Que todos Estuviesen Reunidos Mire propiamente Aquí estoy buscando La frase Textual Exactamente Para también Reunir a los hijos De Dios Dispersos Lo que quiere nuestro señor Es la salvación Y por eso es que En el salmo decíamos El señor nos guardará Como un pastor A su rebaño Y es lo que está subrayando De esta primera lectura Que hemos considerado hoy Del profeta Ezequiel En el cual nos queda muy claro El designio de Dios De hacer de todos Un solo pueblo Con una sola fe Y es lo que vamos A continuar pidiendo En esta eucaristía Que nosotros podamos Así como en la oración Colecta del día de hoy Tener todos Una sola fe En el corazón Y que estemos Por tanto Ardientes En deseos De ver la glorificación De nuestro señor Y de aceptar también Así como el paso Por cruces Y por pruebas Pues aceptar las cruces Y las pruebas Que Dios nos permite En nuestra vida Para también Acompañarlo a él En su gloria En su resurrección Ave María purísima Elevemos a Dios Nuestras súplicas Seguros En que seremos Atendidos Por la iglesia Para que sea consecuente Con el evangelio Y con su exigencia De justicia Cercanía Tolerancia Amor sincero Y entrega total Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestro país Y por todos Los pueblos del mundo Para que reine En ellos La paz El sentido De justicia La conciencia De igualdad Y fraternidad universal Roguemos al Señor Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Nuestras familias Y amigos Por todos los cristianos Para que como María Acojamos la palabra de Dios La guardemos En nuestro corazón Y nos comprometamos Con ella Extendiendo el mensaje Salvador de Jesús Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Acoge oh Padre Santo Las preces que te hemos dirigido Y escúchalas benignamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Vivemos al Señor El vino y el pan Llevemos al altar La viña y el trigal El Señor nos dará Él nos dará su amistad Llevemos al Señor Trabajo y dolor Llevemos al altar Ofrendas de paz El Señor nos dará Él nos dará su amistad Llevemos al Señor Pureza y amor Llevemos al altar Justicia y hermandad El Señor nos dará Él nos dará su amistad Llevemos al Señor El vino y el pan Llevemos al altar La viña y el trigal El Señor nos dará Él nos dará su amistad Hora de hermanos para que este sacrificio muy vuestro sea Dios Padre Todopoderoso El Señor es el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor las ofrendas de nuestro ayuno para que nos purifiquen nos hagan dignos de tu gracia y nos conduzcan a los bienes eternos prometidos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado Por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo Santo Santo es el Señor Dios Dios del universo llenos está del cielo y la tierra de su gloria Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a Dios, Jesús. Te adoramos, te decimos, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, os dejo mi paz, os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Dios me guarden Para la vida eterna Oración de comunión espiritual En este momento de comunión Invitamos a las personas que no puedan recibir este sacramento A realizar una comunión espiritual Diciendo Señor mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte ardientemente dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Al menos ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya hubieses venido Te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás me aparte de ti Amén Amarte solo a ti, Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Alma de Cristo Cuerpo de Cristo Sangre de Cristo Agua del costado de Cristo Pasión de Cristo Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndeme A la hora de mi muerte Llámame Mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe por los siglos de los siglos Amén Oremos Señor Pedimos humildemente a tu majestad que, así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén Llegando a la parte final, agradecer a todos los hermanos presentes y a los que desde sus casas nos acompañan. Gracias por el favor de su sintonía. A los heraldos del evangelio y al diácono Rafael Martínez por aceptar nuestra invitación. También al equipo gestor de esta Eucaristía y demás colaboradores del canal. Nos preparamos para recibir la bendición final. Deseándoles que ahora, que mañana, como bien sabemos, empezamos la Semana Mayor con el domingo, derramos, podamos vivir intensamente las gracias y las bendiciones de esta semana tan especial. Amén Ten piedad, Señor, de tu iglesia suplicante y atiende compasivo los corazones que se humillan ante ti. No permitas que los redimidos por la muerte de tu Hijo se dejen seducir por el pecado, ni sean víctimas de la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén Con un corazón contrito y humillado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios 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 te salve María Y en aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Amén 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 Gracias por ver el video